¿Cómo le hago para olvidar que una vez Fuiste mía? ¿Cómo le hago para escapar de esta lenta agonía? Si aún te amo, si llega el amanecer y el perfume de tu piel Respiro por todos lados, cómo te extraño Y si despierto me vuelvo a dormir para seguir soñando Que todavía estás aquí y hasta te puedo sentir Te abrazo, luego en mis sueños te vas igual que en la realidad Y siempre acabo llorando Y todo mi alrededor me grita, búscala o seguro te estás dañando Es que no puedo arrancar de mis labios tus besos Y en la piel me quema el fuego de tus deseos Necesito saber cómo hago para olvidarte Intentado de todo y no puedo consolarte Necesito saber cómo hago para encontrarte Sin ti yo no vivo eres más que indispensable No puedo sacarte de mis pensamientos Vivo de los recuerdos pero muero muy lento Necesito encontrar la manera de hablar contigo ¿Cómo le hago para olvidar que una vez fuiste mía? ¿Cómo le hago para escapar de esta lenta agonía? Si aún te amo Si llega el amanecer y el perfume de tu piel respiro por todos lados ¿Cómo te extraño? Y si despierto me vuelvo a dormir para seguir soñando Que todavía estás aquí y hasta te puedo sentir Te abrazo, luego en mis sueños te vas igual que en la realidad Y siempre acabo llorando Y todo mi alrededor me grita, búscala o seguro te estás dañando Es que no puedo arrancar de mis labios tus besos Y en la piel me quema el fuego de tus deseos Necesito saber cómo hago para olvidarte Intentado de todo y no puedo consolarte Necesito saber cómo hago para encontrarte Sin ti yo no vivo eres más que indispensable No puedo sacarte de mis pensamientos Vivo de los recuerdos pero muero muy lento Necesito encontrar la manera de hablar contigo Díselo Díselo Hermano Chayter ¡Oh hey! ¡Oh hey! ¡Oh hey! ¡Oh hey! Gracias por ver el video